Bien amigos, nos encontramos en el Hotel Sheraton de Lima y estoy con el chef Francisco Part de Nacionalidad Española pero que ya está establecido en nuestro país desde hace buen tiempo él es un experto en cocina española y bueno, en esta oportunidad como les habíamos ofrecido va a hablarnos un poco sobre, no solamente sobre la paella sino también sobre el sancochado que es el principal motivo de nuestra visita y de la relación que tiene con los orígenes del sancochado en el Perú Francisco, cuéntanos un poquito Muy buenos días, buenas tardes el sancochado o el cocido nuestro nosotros le nombramos cocido o puchero en Cusco también le llaman puchero al cocido o al timpu cuando llegaron los españoles acá históricamente el cocido español viene probablemente de los judíos sefardíes que había en España ellos en el día sábado no podían cocinar por el sábado por su religión entonces ¿qué hacían? metían todas las carnes dentro de la olla lo arrimaban al fuego con las verduras y ahí lo dejaban cocer por horas hasta el día siguiente y al día siguiente solo se tenían que servir entonces probablemente que derive nuestro cocido de ahí cuando llegaron los españoles a Cusco se encontraron con que los incas también elaboraban un cocido con otros ingredientes también con carne de cordero y de llamas secas con la chalaca con sus verduras y con la papa obviamente que nosotros no teníamos papa y entonces ahí se fusionó las dos comidas el cocido español y el timpu peruano y nació lo que es el sancochado de hoy en día que se elabora aquí en Lima y que además se ha extendido entendemos por todo el continente porque en Colombia, en Venezuela, en México sí, además porque es una comida que es bien agradecida y sobre todo en la época de invierno es una comida que tiene bastantes calorías porque estás comiendo carnes, estás comiendo verduras lo que es el caldo del cocido que tiene toda la sustancia de todas las carnes de una cocción muy lenta porque estamos hablando de cocciones de 3 horas y media 4 horas, incluso 5 horas o sea, el cocido necesita mucho tiempo y dejarlo del cocido se dice que tiene personalidad propia porque simplemente el cocinero lo que hace es meter las carnes dentro de la olla ponerlo a fuego lento y dejarlo y hay un dicho que dice que si el cocido sale bien él sabrá y si sale mal él también sabe porque como si tuviera responsabilidad propia no es como otras comidas que hay que preparar muchas salsas o otras cosas esto es simplemente la carne hervida con sal y dejar que actúe la naturaleza el tiempo haga su curso en las carnes es interesante como las culturas prehispánicas también hacían comidas saludables porque en realidad esta es una comida saludable si, 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 si es una comida y principalmente lo comía al principio el pueblo llano porque se utilizaban también carnes que no eran demasiado nobles partes de la vaca en España se utilizaba el morcillo que es la la parte trasera de la pata trasera la parte de abajo es una carne que no es demasiado novia pero con una cocción larga sale una carne muy tierna y muy rica al paladar y de ahí ya en el siglo XVIII, principios del siglo XIX ya la nobleza empezó a comer porque veía al pueblo y decía uy, esto tiene que estar bien rico no comían porque lo comía al pueblo pero ahí empezaron ya a comer y ya se extendió por todo el mundo empezó el típico proceso digamos de extenderse y de llegar a las mesas de la gente más pudiente una cosa que no hemos comentado que es parte principal del cocido son los garbanzos no se entiende un cocido sin los garbanzos porque es la legumbre fundamental del cocido se inventó el cocido para tener los garbanzos de hecho el garbanzo el tiempo de cocción prácticamente es el mismo que con las carnes vamos a ir a 4 horas de cocción a fuego lento para que un garbanzo salga tierno y salga blando de acuerdo todos los insumos que se utilizan en este tipo de cocidos españoles 100% directamente españoles son con productos oriundos de España menos la papa menos la papa hoy en día que por suerte cuando llegaron los españoles la importaron a toda Europa de acuerdo pero en sus orígenes digamos eran productos 100% oriundos sí, 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 sí se trabajaba con ternera con chancho con cordero las zonas que tenían cordero básicamente las carnes que se tenían a mano de acuerdo lo que es el caldo lo vamos a dejar a lo último porque antiguamente se acostumbraba a servir en tres vuelcos primero se servía el caldo como consomé en un tazón luego se servían los garbanzos acompañados de las verduras y luego las carnes hoy en día ya pues la sociedad va evolucionando un poquito y va cambiando las cosas con la falta de tiempo y la rapidez de la vida ya tiene que ser todo un poquito más rápido todo se simplifica sí, un poquito más rápido entonces vamos a empezar con las carnes esto es la carne de morcillo, la carne de res como puede observar es una carne que se queda súper tierna se ve suavísima, efectivamente es como una mantequilla carne de morcillo sí, morcillo se llama o canilla o jarrete tiene un cuervo tortuguita creo que le llaman acá tiene varios nombres luego acá tendríamos lo que es el chorizo español la morcilla y el tocino este es un tocino que está ya ahumado pero se cuece también junto con el caldo lo que es el chorizo y la morcilla sí que lo desgrasamos primero son productos que ya están secos tienen mucha grasa entonces para que no le aporten tanto grasa al caldo los desgrasamos aparte y luego ya los juntamos con el caldo y aquí tendríamos una cosa que es muy típica de mi tierra que es la pelota o la bola de cocido esto también se hace con carne molida de res y de chancho y se especia con canela, con ajo, con perejil, con pan se hace una bola, se envuelve con col y se cocina con el caldo del cocido ¿Ustedes le llaman a la col col también o repollo? sí, no col, hay sitios que se le llaman repollo pero se conoce igual como col o repollo luego tendríamos lo que es el apio la papa y la col o repollo también hervida la col también se cocina aparte este es un plato muy generalizado en las mesas de cualquier familia española de clase media sí, además porque se recicla mucho todo lo que sobra desde el caldo a las carnes tienes como para comer tres días luego estás aprovechando el caldo para hacer arroz caldoso la carne la mechas para hacer una ropa vieja se pueden hacer muchas variedades de comidas a partir de lo que te ha sobrado del cocido o sea que es una comida que en un principio puede parecer lo mejor cara en una casa por las carnes que lleva y todo pero que resulta económico porque luego estás comiendo varias veces con la tortilla y aquí tenemos el garbanzo que es el protagonista también del cocido sí, claro, tú me dijiste que eso era fundamental el garbanzo lo introdujeron en España los cartagineses y es originariamente de Asia es una legumbre que en Asia ya se comía y por suerte los cartagineses España como ha sido un país tan conquistado tenemos influencias de cartagineses, romanos igual que el Perú, el mismo proceso solo que en diferentes centurias por eso tenemos una gastronomía tan buena también ahí lo regaríamos todo con el caldo y ya tendríamos bueno, ya suena trillado decirles que los aromas son espectaculares sí, ahí lo que acabamos de poner es la madre del cordero ahí está toda la sustancia de todas las cartas extraordinario y ahí ya sería sentarse y cuchar y hincarle también en esta semana aunque es la fiesta del Sancochado hemos preparado, hemos traído también lo que es el jamón infaltable en la cocina española han traído un jamón de pata negra y un jamón ibérico esta es una escrités este es el famoso pata negra y este es el cerdo ibérico se diferencia por la pezuña si ve la pezuña es negra porque la raza del chancho es negro es un chancho criado a bellota con bellotas, alimentado con bellotas sí, entonces su carne es extraordinaria, así hemos tenido la oportunidad de probarla y aquí tenemos también lo que es la paella de mariscos yo como cocinero también esta es la famosa paella el chef me pidió que incorporara también la tortilla de papa y lo que es la paella hemos estado alternando paella valenciana y paella de mariscos también es un plato muy internacional y es un plato que a la gente le atrae esta es la paella de mariscos si, esta es paella de mariscos esta hecha con un fondo de pescado y luego pues lleva los mariscos así es como la preparan en España si, básicamente pueden cambiar lo mejor algunos ingredientes que lo mejor en España tenemos sobre todo también a la hora de hacer el fondo porque en España se utiliza mucho el rape la cabeza del rape para hacer el fondo con pescados de roca y a carrape por ejemplo no se encuentra pero si que encuentras merluza, encuentras cabrilla que es un pescado de roca que aporta mucho sabor al caldo tenemos los cangrejos también se puede sacar un buen fondo porque al final lo que hace que el arroz este bueno es el fondo que estamos empleando si tenemos un mal fondo de pescado obviamente el arroz no va a coger un sabor rico hay que saber preparar un buen fondo para que el arroz luego este sabroso y este rico excelente Francisco bueno te felicitamos realmente esta es una obra de arte te quería hacer una última pregunta definitivamente hay un gran parecido entre las costumbres y la cultura española y la cultura peruana obviamente claro nosotros hemos hemos traspasado parte de nuestra gastronomía al Perú igual que el Perú nos ha aportado parte de su gastronomía también y muchos de sus productos que en Europa no estaban y hoy en día las cocinas se van fusionando se han ido gestando entre mezclas de de culturas y de productos de cada tierra nosotros ya digo estamos también muy influenciados por la cocina árabe la cocina que trajeron los romanos o sea toda la gente que se asentó en España ha ido dejando sus costumbres y aquí en el Perú pues también tenemos de los chinos de los negros que llegaron con los españoles con los esclavos o sea hay una mezcla de de comida muy rica y también está un poco el sentimiento la manera de ser de los españoles y de los peruanos la espontaneidad de la gente si compartimos muchas cosas que le pongan bastante amor y cariño gracias a Dios si 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 en eso puedo estar de acuerdo con usted y ahora el Perú se ha abierto muchísimo al mundo porque yo le digo la verdad ahora como 5 años no se escuchaba tanto hablar de la comida peruana pero hoy en día gracias a los cocineros que tenemos y cocineros de Europa que han venido aquí a investigar y han abierto mucho la y hoy se conoce el ceviche ya se conoce en todo el mundo vas a Nueva York o vas a París o vas a España a cualquier parte que vayas ya conocen el ceviche porque la comida peruana realmente es una comida muy variada muy amplia y muy rica es muy buena o sea que muchas gracias Francisco bueno vamos como preámbulo amigos entonces vamos ahora a informarnos ya con nuestro chef Javier Valdés sobre el timpum otro de los orígenes del Sancochado el Sancochado peruano muchas gracias muy bien ha sido un placer siembra la tierra con cariño le das al pueblo el milagro de estar vivo y siembra justicia con cariño que tu cosecha es la riqueza de esta tierra y esta tierra es tu herencia y tu raíz quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta siembra siembra la tierra con cariño le das al pueblo el milagro de estar vivo estamos nada menos que con el chef Javier Valdés que además es mi primo hermano y es el dueño del famoso yurac al que hemos visitado en más de una oportunidad cuando hemos ido al Cusco Javier muchas gracias por compartir contigo este momento ahora acá en Lima con el hotel Ricardo nada gracias a ti por la visita y nada estamos aquí para responder todas las incógnitas que tengo mira hemos estado hace un rato con un amigo español Francisco que es un digno representante de lo que es la crítica del tipo San Gonzalo Español ahora yo quisiera que los hables un poco el tin o que sigamos el sangrechado de los incas cada día que se inspira pues en el producto todo en el país total claro que si los incas ellos han tenido una buena gastronomía también dentro de con los productos que tenían y pues bueno ellos tenían el tin que es la palabra quechua que significa cocido cocinado curiosamente también el cocido madrileño es una opción de carnes y la variedad de chorizos y cosas en un solo carne entonces los incas tenían un cocido también ellos lo hacían a base de carne de alpaca carne de llama y los tubérculos que mudaban a la tierra lo acompañaban con las hierbas andinas la uña la menta andina que es el batay el choclo y algunas frutas que podían recolectar ellos entonces cuando los incas llegan pues en el año 1954 digamos con el rey Vasco Núñez de vela que es cuando mas colonos llegan pues bueno no todos los cubanos se dedicaban al saqueo no porque había jugadores que trajeron la gastronomía y por sorpresa encontraron algo similar la unión de estos dos continentes la unión de estas dos cubanas hace el santochado de nuevo espectacular que es el que vamos a ver en breve ahora ahora Javier coméntanos un poco y digamos el tiempo también incluía lógicamente el caldito o sea las chicas hacían las veces el caldito claro que si el caldo que ellos rescataban de la cocción de tanto sus cubértulos y la cocción de las carnes ¿no? y curiosamente el impu a diferencia de nosotros de las otras preparaciones que tienen muchísimo mérito muchísimo sabor muchísima gastronomía se hace en un solo caldo todas las carnes van entrando a un solo caldo se van retirando y se aprovecha el mismo caldo para cocer los pevenas las chucas hasta la fruta ¿no? el durazno si nos adentramos más a la selva del Cusco pues se cabe el durazno por el plátano verde y se va incorporando algunas especies nativas ¿como le llaman al tipo? el cuchero el cuchero el cuchero el cuchero seguramente que utilizan la un cucho la un cucha correcto y mucha gente la conoce como nosotros ya tenemos una nota especial que no sea la película que necesitaba en la vista dale dale super nutritiva super rica hay y hoy en día se está incorporando a la masculinidad moderna con el cucho ¿no? yo he probado esta causa con el cucho el cucho el cucho te compromete entonces para hacer un programa ya sobre mi cucha y su aplicación en la masculinidad y tu también manejas este nuevo Javier y ahora quisiera que nos presentes todo el proceso el timo de nuestros productos adelante ahí vamos a ver un poco este es el caldillo ¿no? el caldillo donde hemos hecho hervir todas las carnes ¿no? por un tiempo aproximado de entre 4 y 5 horas ¿no? es un caldo totalmente sustancioso y aquí tenemos para este caldillo un mix de hierbas ¿no? entre esas tenemos la uña tenemos el cuacatay hemos puesto un poco de culantro para que realce el sabor ¿no? cuando ya está listo para el consumo vamos a hacer un vamos a servir un plato ¿cómo se sirve el cuchero? el cuchero es de preparación seca a diferencia del cocido y otros que van dentro del caldo y otros que van dentro del caldo y otros que van dentro del caldo seguimos aquí en esta oportunidad tenemos unas yucas unas yucas camotes la arracacha albirraca vamos a ponerle zanahoria también vamos a ponerle un choclo un burasno ya tenemos unas morallas a col y ahora nos vamos para las carnes y ahora nos vamos para las carnes las carnes hemos traído el charqui de alpaca espectacular los incas utilizaban pues la alpaca la llama no se le consume y acá yo voy a hacer una pelea pero si hay yo he tenido amigos la oportunidad de probar un lomito de yurac de alpaca que me invitase una oportunidad espectacular sabor muy sano bastante agradable a la carne y sobre todo sano nada que envidiale a la carne de res cuando esta bien preparada exacto por acá tenemos el cordero la pierna del cordero que hemos desplazado y el pecho de res que esta como te digo bastante tiempo de opción y esta para necesitar utilizar cuchillo bueno reitero obviamente lo que dije o sea no se puede desequivir acá el sabor el olor platillos en este caso y acá para coronar siempre frigo tenemos arroz con un poco de garbanzo arroz que no lo usa el sancochado español solamente garbanzo garbanzo nosotros somos arroceros arroceros entonces la forma como comer tu limpo y como servirlo es esto y aquí el caldillo al gusto espectacular ese es el partido excelente Javier muchísimas gracias este Javier entonces vamos ahora a darnos una vuelta por ya lo que viene a ser la mistura propiamente dicho amigos que es el típico sancuchao criollo o sancuchao limbeyo que lo tenemos por allá y que seguramente hay que estarían los van a enseñar vamos a ver ir adelante también las garras las garras y las garras esten las garras en la las garras